y gente como estan bienvenidos a este nuevo video gente en este video vamos a estar jugando visual simulator y pues en este video vamos a estar intentando conseguir nuevas míticas ya que solo tengo una y es la spicy y voy a comprar muchísimas royal jelly para intentar conseguirlas primero me voy a gastar 25 billones de miel en royal jelly y si no me sale ninguna mítica me gasto otros 20 billones bueno ya tengo el auto jelly activado entonces voy a comenzar le voy a dar las royal jelly a esta carpenter que esta aqui y pues vamos a ver si me sale alguna mítica bueno como pueden ver me salio la tadpole bee entonces voy a intentar conseguir otra mítica bueno como pueden ver solo me salio una mítica entonces voy a gastarme otros 20 billones de miel en royal jelly para intentar conseguir otra me gasté las 20.000 royal jelly y no me sale otra mítica entonces voy a gastarme otros 20 billones para ver si me sale otra mítica me salio otra spicy ya tenia una aqui abajo voy a intentar conseguir otra mítica mas con estas 13.000 royal jelly que me quedan bueno gente como pueden ver solo me salieron dos míticas de estos 65 billones de miel que acabe de gastar Entonces voy a ver si se nota alguna diferencia farmeando Y ahora volvemos Ya estoy aquí en Stab Field, el lugar donde voy a farmear Entonces vamos a ver si se nota la diferencia Una cosa que no había comentado antes es que la Tadpole B puede generar ranas Entonces voy a seguir farmeando un poco y ahorita volvemos Bueno y si se nota una gran diferencia al farmear polen azul Ya que la Tadpole B, como dije antes, genera ranas Y estas ayudan mucho ya que generan burbujas Y las burbujas ayudan a recoger mucho polen Muy pronto voy a hacer un video intentando conseguir la Windy B Ya que estoy en la última misión de la Spirit Bear y ya casi la termino Posiblemente muy pronto también hago un video consiguiendo las Gumibull Ya que tengo casi todos los materiales y solo me faltan 538 grus Un saludito para Irving, Dani y Justin que estuvieron apoyándome en este video Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, compartan Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias por ver el video